Hola y bienvenidos a Hola y bienvenidos a este canal de cine, tu oficina Pisa Fagar y pues bueno, estamos repitiendo este video porque la plataforma de YouTube y una compañía pedorra italiana nos hizo favor de censurar el otro, que porque según traía imágenes y que casi casi lo que se expresó en este es de sus derechos de autor. Lo cual quiere decir que cualquier empresa te puede censurar habiendo o no imágenes como tal, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar este resumen con esta imagen de fondo, no voy a poner nada, porque este, pues volverlo a subir de tal modo que pues no haya problemas de que le estén haciendo de emoción. Y bueno, ya la había recomendado y curiosamente cinco meses atrás que hicimos este video ocurre llegar a censurar y censurarnos en Italia. Entonces vamos a comenzar con esta película que es un estreno de Inglaterra en el 2014 y es una historia basada en el experimento Philly, ya que está situada en la década de los 70. Un maestro ya tenía antecedentes haciendo este experimento, mostrando cómo es que funciona la mente humana y tratar de descartar mediante la ciencia las cosas paranormales, así como posesiones espirituales. Así que junto con tres de sus alumnos entran en una fase de experimentación de una chica que según sufre una especie de doble personalidad. Además que el médico tratará de probar con videos registrados y con sus alumnos que realmente lo que causa, que es lo que causa el problema son las ondas cerebrales y tratar de curarla por todos los medios de esta muchacha, ¿no? Conforme transcurre la película, lo que nos muestra con no muchos efectos especiales es que realmente puede ser parte de una posesión o que puede ser parte de su cerebro o como esto lleva a la ciencia a no entender exactamente qué es lo que pasa. Está bien actuada, muy interesante, pero podemos decir que lo que nos conlleva a esta cinta es que hay entidades que pues hacen como especie de posesiones y te lo dejan como una cosa abierta a que pienses ya que a lo mejor te vayas por un lado de la conspiración de qué es lo que te quiere decir. Si te transporta la década de los setenta, verán un ritual mazónico y lo digo así, a ver si que esta es la palabra que nos están censurando y no te lo quieren decir en la película y qué tiene que ver esta muchacha con este experimento psicológico y con el psiquiatra. La verdad está buena esta historia, yo la recomiendo ampliamente y pues si te gustó esta reseña, si ya la viste, puedes hacerme comentarios en la caja de comentarios, puedes inscribirte, aquí tenemos el subscribe, puedes darle click a la campanita dorada y cada que yo esté subiendo un análisis de películas, pues va a aparecer aquí, entonces aquí te lo dejo y vamos a seguir con más películas.